hey chicos qué tal cómo está cómo se cuenta que de hoy chavos tenemos el día de la comunidad hoy día sábado 20 déjenme ver 29 de abril estoy un poquito norteado aquí porque veo tantas fechas de abril de 2 a 5 de la tarde chavos tenemos swine of community day clásico que regresa una vez más a pokemon go esto pues sí posiblemente ya saben todos todos ustedes chavos lo que va a pasar hoy pero vamos a tener swine of shiny en estado salvaje chicos con la posibilidad aumentada de agarrar un shiny de 1 en 25 también vamos a poder evolucionar nuestros swine up o nuestro pilos wine me tomamos wine para obtener el ataque cargado en shem power esto lo podemos hacer solamente de 2 a 7 de la noche no de 2 a 10 de la noche como en los community day classics o los normales en shem power tiene un poder de 60 también y este entró en el bar o si en james y rey tiene el poder de 70 chicos a pesar de que es un community day este movimiento especial no es un movimiento que lo lleve el este el memos wine porque recuerden que vemos wine es un pokemon tipo este tierra y tipo hielo lo cual lleva high horse power y también lleva avalancha vamos a tener este investigaciones de campo también aquí que nos van a estar dando sino estos para evolucionar este el memos wine también va a tener estados este ultra balls y también great balls también mantener eso también aquí vamos a tener el del este el comer de day especial research de un dólar chicos que va a estar disponible o ya está disponible en la tienda por un dólar siempre recomiendo comprarlo hay es cosa de cada quien chicos voy a estar regalando tres a mis amigos así que recuerden todos los chavos que me siguen en el canal que quien su o abra su cuenta de pokemon go hoy para agarrar y si son los afortunados van a estar haciendo o recibiendo el el research muy gratis por mí así que atentos ahí chicos también tenemos atrapa este pokemon y obtén tres veces el ok no es que me está haciendo menso también aquí chavos 3 times tardos por catching pokemon vamos a tener los este los lirmojos que van a durar tres horas también vamos a tener los inciensos que van a estar durando por tres horas podemos no ok 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 espérenme si inciensos damos tres horas excepto el incienso diario ese va a durar lo mismo 15 minutos chicos así que mucha suerte en esto recuerden abrir su cuenta chavos aunque sea atrapar unos cuantos o si tienen chance de agarrar entre 2 y 5 recuerden este traten de agarrar los máximos posibles cámbienlos para obtener más caramelo también caramelo xl también lo que pueden hacer por tratando más caramelo xl es que pueden mega evolucionar su pokemon tipo tierra o su pokemon tipo hielo para recibir más caramelito así que atentos con eso y nos estamos viendo en el siguiente